Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logres Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder No importa nada, estoy aquí Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar cuando me qu어서 Sancionado en la ventana Me va a extrañar cuando ya se fund Robert